Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a este canal donde hacemos reviews sobre libros que leo. En este caso vamos a seguir con Murakami y vamos a terminar con este autor, con la serie de cuatro libros que leí de este autor. Y este, este, fue la primera vez con Murakami. Yo llegué a este libro gracias al destino, estaba tratando, uy le estaba agarrando al revés, acá es correcto, pero estaba tratando de buscar algo, estaba embarazada, no quería algo triste, quería algo que me lleve a otros mundos, pero quería que esté bueno y no sabía qué encontrar y me fui a la guía de ciencia ficción. Y encontré este libro porque básicamente el nombre me llamó mucho la atención, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, me gustó, dije, uy, qué onda. La verdad que este libro fue rarísimo, es un libro muy loco, lo recomiendo totalmente, especialmente cuando me enteré que lo escribió en 1986, así que te voy a contar básicamente de qué trata. Es difícil de explicar de qué trata este libro. Este libro trata de dos mundos, un lugar llamado El fin del mundo, una ciudad amurallada donde hay unicornios, sí señor, hay unicornios, y otro lugar que es un Tokio futuro, donde es la historia de un técnico que hace algo muy especial, muy particular, es un desencriptador, o sea, se suelen mandar mensajes, esos mensajes se encriptan, y hay ciertas personas que estudian una carrera que se llama desencriptar esos mensajes o encriptarlos, son como profesionales de eso, que se utilizan en ese momento, es una profesión que no existe. Y al principio las historias corren como paralelas, donde vos tenés la historia de este encriptador, que lo contratan para algo muy raro, que él no entiende bien de qué es, y después tenés la historia de una persona que llega a esta ciudad amurallada y que tampoco entiende bien qué es, y le dan un trabajo o un rol en esta ciudad, y está tratando de entender o interpretar qué es lo que ocurre. La verdad que es una locura. Honestamente, en un momento a mí dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el objetivo? Y lo decidí seguir porque dije, quiero saber qué va a pasar. En algún momento las historias que parecen que no se juntan se terminan de unir en un final un poco raro, un poco ambiguo, un final donde sí se unen, donde empezás a entender un poco quién es este, quién es este, por qué están, me parece que le generó emoción mucho al final, hay una parte en el medio que me parece que medio decae y después vuelve otra vez. Pero realmente lo recomiendo, me pareció una locura y me pareció increíble, como siempre me pasa cuando leo ciencia ficción, que haya gente que inventa tantas cosas. O sea, había una profesión, un toque del futuro, una chica, un señor que estudiaba huesos, el mundo, la ciudad murallada, con diferentes profesiones, con los unicornios. O sea, que la verdad que es un mundo fantástico que te invito a que descubras. Creo que vale la pena descubrir. Nuevamente sí tenemos un punto en contacto entre todos los personajes de Murakami, que son, siempre está la soledad, siempre está esto de la búsqueda de algo, de una soledad entre aceptada, resignada, triste, pero que tratan de romper con cosas diferentes. Aparecen mujeres que tratan de salvar a estos hombres que están buscando cosas y me gustó, me gustó el ambiente en el que te lleva. Creo que si tuviera que definir una palabra sería como un desierto desolado. Me parece interesante el ambiente que crea. Obviamente es para amantes de ciencia ficción. Ya te estoy contando toda la locura que ocurre. Creo que vale la pena intentarlo. Sí es un libro grande, para mi gusto. Yo tardé en terminarlo. Te dije que en el medio medio me enamoré, me fui y después volví y lo volví a agarrar. La verdad me encantaría que me cuentes qué te pareció a vos y cuál es tu libro preferido en Murakami. Y para cerrar este comentario quiero leer un poquito nomás de lo que te podés encontrar en este libro, que lo marqué y me pareció interesante. Acá está. Muy bien. La herida del vientre me dolía demasiado para analizar los hechos en profundidad. Y además estaba exacto. Así que opté por no pensar en absoluto. Mejor no pensar en nada que pensar a medias. Así que monté majestuosamente en el ascensor, bajé el aparcamiento, abrí la puerta del coche y arrojé la mochila sobre el asiento trasero. Por mí, si había algún espía, que nos descubriera y si le apetecía seguirnos, pues que lo hiciese. En esos momentos ya había dejado de importarme. En primer lugar, ¿de quién tenía que protegerme? ¿De los semióticos? ¿Del sistema? ¿O de aquel par de la navaja? Torearlos a los tres en la situación en la que me encontraba era impensable. Con la herida horizontal de 6 centímetros en el vientre, muerto de sueño y acompañado de la joven gorda, bastante teñía con enfrentarme a los tiñeblos en la oscuridad del subsuelo. Bueno, como verás, y lo quiero mostrar, es una traducción bastante española. Creo que igual es la única editorial que yo creo que tengo todos los libros de Murakami son de esta misma editorial, pero está bastante españolizado la traducción para mi gusto, pero es legible. Bueno, con esto cierro el capítulo Murakami y te invito a que me compartas vos cuál es tu libro preferido y te invito a las próximas novedades que estamos leyendo algo totalmente diferente el jueves que viene. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!